Música Mi pasión empezó en 2002 exactamente. En esta época estuve viviendo en Bruselas y estudiaba en el conservatorio de Bruselas. Tocaba viola de gamba. Y no tenía instrumento para estudiar. Un amigo mío ofreció su taller y tenía que construir mi propio instrumento. Hola, me llamo Ola Jibaneshuk. Soy fabricante y diseñador de instrumentos musicales. Como violines, violas y violonciales de espada. Mi amigo de Bérgica era un luthier. Arjetero. Construyó los arcos. Pero tenía bastantes conocimientos para enseñarme. Una oficina como luthier se aprende constantemente. Tienes que construir, construir y construir muchos instrumentos para ser realmente bueno. Tienes que construir. Me ofrecieron un trabajo en Tarnatorio. Y estaba tocando ceremonias de despedidos durante cinco años en Tarnatorio, Luz Rica. Luego me casó aquí. Y mi mujer es de aquí. Se llama un cliente y dice que quiero una viola. Pero soy una violonista y tengo manos no muy grandes. Y además no quiero tocar una viola grande. Quiero una viola que tiene ciertas medidas, digamos particulares. Entonces tú coges esta información. Y también características, tipo de música, qué toca, para qué quiero usar, etc. Y con estos datos tú ya puedes empezar a desarrollar unas ideas. Y luego empiezas a hacer un proyecto y empiezas a diseñar este instrumento. Primero en papel, usando unas herramientas especiales que es monocordio. Cuando está diseñado en papel, empiezas a construir mi instrumento. Trabajo sobre molde, molde interior, un estilo italiano. Empiezas a cortar molde. Primero tienes que hacer aros. Luego, en el fondo, tapa y mastil. Puede tardar, por ejemplo, si hay algo muy urgente, dos o tres meses. Y normalmente tengo un plazo de medio año, hasta siete o ocho meses. Trabajo sobre todo. Sobre todo, disfruto tallando bombadura de fondo y de tapa. Por ejemplo, cuando tienes que doblar los aros, también puede ser estresante. Depende de madera. Porque algunos, sobre todo cuando tienes arce muy rizado, es muy bonito para ver y para barnizar. Pero a la hora de doblar, se puede romper muy fácil. Mis clientes son de todas partes del mundo. Trabajo, desde Taiwán hasta Estados Unidos. Tenía recientemente, por este año, de Argentina. Ahora mismo estoy trabajando para una clienta de Francia. De España, no. En lauencia de las abandas de Brasil. Bueno, en diferencia de un violón de gama inferior y de gama superior, obviamente es el sonido de este instrumento en la comunidad. también cómo está hecho a nivel artístico. Hay muchos factores, pero sobre todo tiene que ser muy sonoro, con buen sonido y con máxima comodidad para el músico. Aquí en mi taller doy cursos de intercifos de literatura, cursos que duraron seis semanas más o menos, desde punto cero hasta terminar con barniz y todo. Pero es bastante duro para estudiantes y para mí también, porque no tenemos casi respiro. Es un trabajo muy intensivo de ambas partes. Pero es una muy buena solución para gente que no puede dedicar cuatro o tres años estudiando en una escuela oficial. Otra medida. Sexta menor. Otra medida. Quinta. De verdad que es un mundo bastante complicado de literatura actualmente. Por eso hay pocos luthieres en general que construyen instrumentos. La mayoría se dedica a reparar. Porque siempre hay mercado para reparaciones más que... Porque hay tantos instrumentos. Y competir con las fábricas, con chinos, con Rumanía. Además tienen precios muy bajos. Que no son malos instrumentos, son instrumentos de estudio bastante decentes. Y cada vez hacen mejor. Entonces, la única solución de esto es que tienes que hacer instrumentos excelentes. Por ejemplo, compras un coche y en diez años ya no tienes nada. Pues compras un buen instrumento, un buen violín. Vas a tenerlo para siempre, si quieres. Y puedes dejarlo a tus hijos. Y también se revitaliza. Porque mi instrumento cuando empezó costaba un precio, ahora mismo cuesta completamente diferente. Mucha gente cuando dices que eres luthier. Oh, qué bonito oficio. Pero claro, sobrevivir con este oficio es difícil. Claro, hay mucha competencia, pero también hay mucha demanda. Y yo creo que un buen instrumento siempre va a encontrar su cliente. Y yo creo que un instrumento siempre va a encontrar su cliente.